Yo trabajo en una tienda, una tienda de telas La tienda es de mi abuelo, ella siempre vende más Yo trabajo en una tienda, una tienda de telas La tienda es de mi abuelo, ella siempre vende más Un día mi novia al parque le invité A comer un rico helado para que se sienta bien Y ella que es curiosa, a mí me preguntó Y ella que es curiosa, a mí me preguntó Amor, ¿de qué tú trabajas? Trabajo metiéndose, la sacándose, la metiéndose Tela sacándose, la metiéndose, la sacándose, la metiéndose Tela en la tienda de mi abuela Que mete, que mete y tela, que saca, que saca y tela Que mete, que mete y tela, que saca, que saca y tela En la tienda de mi abuela ¡Sacude! Y ahora, un saludo muy especial A toda la gente linda de Nicaragua Desde Garaza Con ustedes, el elemento musical Sanger Flow Yo trabajo en una tienda, una tienda de telar La tienda es de mi abuela, ella siempre vende más Yo trabajo en una tienda, una tienda de telar La tienda es de mi abuela, ella siempre vende más Un día mi novia al parque le invité A comer un rico helado para que se sienta bien Y ella que es curiosa, a mí me preguntó Y ella que es curiosa, a mí me preguntó Amor, ¿de qué tú trabajas? Trabajo metiéndosela, sacándosela, metiéndosela, sacándosela Metiéndosela, sacándosela, metiéndosela, en la tienda de mi abuela Que mete, que mete y tela, que saca, que saca y tela Que mete, que mete y tela, que saca, que saca y tela En la tienda de mi abuela ¡Oe mami! ¡Ya, ya, ya! ¡Ude dos! Y desde Vivian Bajarazo El base reponente de la música urbana ¡Chicano! Te la meto lento, lentamente, mami Con mi hermano Echi Arami Te la bien pinta, pa' yo me llamo Y si quieres deseo, mira que to'a Pero me modelas con poca tela Luego a capela, mi nena Lola, tengo pa' la viola Yo trabajo en una tienda, una tienda de telas La tienda es de mi abuela, ella siempre vende más Yo trabajo en una tienda, una tienda de telas La tienda es de mi abuela, ella siempre vende más Y esto fue una rica cumbia Al ritmo de G.A.R.A.M. El Chicago, man D.I.A.P.A.C.T. ¡Nos fuimos!